Haber superado su presupuesto en casi un 80% la declaró un éxito inesperado en 2009, ahora, luego de años de su estreno, los escritores Red Reese y Paul Wernick confirmaron que la segunda parte de Zombieland va por muy buen camino y se prevé que llegue en octubre de 2019, en entrevista para el medio especializado Vulture, los guionistas de la primera película dieron noticias sobre la anticipada y muy esperada segunda parte y además dieron a conocer lo que todos querían escuchar sobre el reparto original. La esperanza es que comencemos a filmar a inicios de 2019 para estrenar en octubre, con el reparto original estamos rumbo al décimo aniversario de Zombieland, dijo Wernick. Zombieland se estrenó en octubre de 2009, no sabemos qué más habrá para celebrar su 10 aniversario, pero habrá Zombieland 2, la esperanza es que comencemos a filmar a inicios de 2019, para estrenar en octubre. Con el reparto original, por cierto, esto quiere decir que en la película veríamos el regreso de Jesse Eisenberg, Woody Arrelson, Emma Stone y Abigail Breslin en sus respectivos personajes, esto aunado al regreso de los escritores originales y, posiblemente, de su director, Ruben Fleischer, quien desde 2010 ha mostrado su interés para regresar. Zombies Cine Películas Emma Stone, Woody Arrelson, Emma Stone, Jesse Eisenberg, Woody Arrelson, Abigail Breslin